Escribo por el sueño de no escribir sobre esto Deseo que se acaben los insultos, los lamentos Anhelo que en el suelo de los hombres y en el cielo Nadie juzgue a nadie y nadie viva aquí con miedo Humanos diferentes pero iguales en derechos Riqueza en variedad, diversidad en este templo La tierra es solo una, fronteras son un cuento Impuesto por los necios que pretenden desconcierto La piel es una funda que protege para afuera El alma de personas es igual y es lo que cuenta Reímos por lo mismo, lloramos mismas penas Un mismo corazón, no importa la procedencia Ponte en el pellejo de quien deja su morada Apuesta lo que tiene y de su hogar se marcha Decisión difícil, migrar a tierra extraña Donde solo sabes hoy, desconoces el mañana ¿Por qué me miran mal si yo no vine a hacerlo? ¿Por qué el odio que tienen se me clava aquí en el pecho? ¿Por qué nos diferencian? ¿Por qué no tengo un hueco? Si somos raza humana proclamemos más respeto Una piel, un corazón, un amor en esta tierra Nadie es ilegal, ni vallas ni fronteras Diferente color, pero los ojos cuentan Historias de fracasos, intentos que se logran Una piel, un corazón, un amor en esta tierra Nadie es ilegal, ni vallas ni fronteras Diferente país, mismo el sentimiento Persona por encima de tener un documento Espero que el racismo no esté aquí ahora mismo Menos desigualdad, digo más igualdad Tú que eres muy lista, no puedes ser racista No estés a disgusto, no me des un susto Una piel, un corazón, un amor en esta tierra Nadie es ilegal, ni vallas ni fronteras Diferente país, mismo el sentimiento Persona por encima de tener un documento Documento, documento, documento